¿Qué es lo que se ha hecho en el Executive MBA de la EOI? A lo largo de los años que llevo como profesor en el Executive MBA de la EOI, he llegado a la conclusión de que al final los alumnos salen con 5 P's, 5 P's extraordinarias para aplicación en el ámbito profesional y personal. La primera, fundamentalmente, es la pasión. Yo creo que los alumnos salen de aquí con una enorme pasión hacia los proyectos profesionales. El segundo aspecto es la positividad. Tratamos de transmitir al alumno el que sean positivos en cualquier circunstancia. La tercera P es la perseverancia. Al final, el concepto de que las cosas se consiguen a través de perseverar de manera sistemática. La cuarta P sería la preparación. Entendemos que la preparación, no cabe duda, es la clave del éxito profesional y también personal. Y por último, hay un elemento común que es la proximidad. La proximidad entre los alumnos, los profesores y entre todo el elenco de personas que forman la EOI y que participan en este Executive MBA.